¡Hit it! ¡That's what I'm talking about! ¡Wait! Ok, now. From the beginning. ¡Así que acompáñennos y veamos de qué se trata este día! ¡Vamos, chocos! ¡Bien! A ver, ¿cuántas por nadie nos va a quitar? ¡Parenamos un segundito que se nos vemos luego algo! ¡Vamos! 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 Que se queden ahí porque no van a ir un cerdo, ¿viste? ¿Cómo va, Flory? ¿Qué onda? ¿Qué estamos haciendo hoy? Bueno, estamos en PRODU para la nueva territoria. Eléctrica, 100% eléctrica. ¿No es eléctrica esto? ¿O que no? No, boluda. No es hibrida ni eléctrica, no, es nastera. ¿Este vino de vacaciones? Amigo. Estamos acá de vacaciones con Mati. Vos siempre vives de vacaciones. Amigo, ¿con qué estamos filmando? ¿Con qué estamos filmando? Con una minolta. ¿Una minolta? ¿A verla? Dice Red Minolta ahí. Buenas, acá tenemos a nuestros actores principales el día de la fecha. Nati y Tommy. ¿Y Mili? A ver, Mili. Vamos, vamos a ver. Atento, atento. Estamos en el vlog de YouTube. ¿Algo más? Aquí todos nos podemos ir separados. ¿Querés deciros de Matos, Flores? Ahí está. ¡Oh, el chico de los mates! Les voy a enseñar el famoso Tomasoli. Dejá de burdear. No te apetece. Se escuchan de vos. Dejá burdear. No sabés. Este pibe es que viene. Va a cantar. ¡Esto es hodo! ¡Esto es hodo! ¿No? Ya. ¿Qué le dices de la gomia, no? ¿Qué onda, David Copperfield? Buenas noches, un rey. ¿Cómo ando? ¿Ese rey? ¿Ese rey? ¿Ese rey? ¿Modelo a un rey 23? ¿Pareces Iron Man? ¿Qué ha quedado? Ahí, perfecto, ahí. ¿Qué ha quedado? ¿Qué ha quedado? ¿Qué ha quedado? ¿Qué ha quedado? Está mojado. ¿Qué pasa? Agua tengo, entropía, ¿eh? Pará que el señor dice que no sabe si sale. Che, no sale, me parece. No, 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 no. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Agua, tipo, literalmente una canoa. Sacate, boludo, sacate, sacate. ¿Por qué? Sacate el agua, boludo, sacate. No, pero si acá dentro, si me lo saco, estoy peor, boludo. No, boludo, peor. Sacate el agua, boludo. ¿Qué pasa, Juan? ¿Está haciendo los pies ya? Sí, sacate el agua. Pará, saquen esta mochila que nos está vendida. Tocá, 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 Juan Pablo. Aquí tiene el bote. Terminamos este super vlog, esta supernolicidad que firmamos. Siete horas sacando camioneta de la arena y dos filmamos. Salud. ¿Tú has contenido de eso? Es mi hija, boludo. ¿Alguien te dice, era? Lo tiene todo. ¿Lo tiene todo él? Lo vi, lo tiene todo, lo vi. ¿Cuál es la acción, nada? ¿Cuál es la acción, nada? ¿Cuál es la acción, nada?